Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me merece lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas, mejores podrás Seré un cariño sincero que amar Dejó olvidando, esto te diga así que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Palmas Palmas Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas, más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero que me quedé sin ti Pero un cariño sincero jamás Y más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos